El Bitcoin, la más célebre de las criptomonedas, está sujeta a especulaciones que hacen subir su valor. El Bitcoin es una moneda descentralizada, no depende de ningún gobierno ni banco central. El control del Bitcoin está garantizado por los usuarios a través del sistema de blockchain o cadena de bloques, un registro que no se puede falsificar y contiene el histórico de las transacciones. Todo pago es validado por los miembros de la comunidad, que rastrean el origen de cada Bitcoin empleando un programa de minería. Los miembros de la red, conocidos como mineros, resuelven complejos criptogramas, pruebas de trabajo, que no tienen relación directa con las transacciones. A cambio, reciben automáticamente una recompensa en Bitcoin cada 10 minutos. Estas operaciones necesitan tareas de cálculo intensivo y, por ende, ordenadores eficaces que consumen mucha electricidad. Se estima que en 2021 el consumo anual de Bitcoin podría alcanzar los 128 teravatios por hora, es decir, 0,6% de la producción eléctrica mundial, 10 veces más que el consumo de los centros de datos de Google en 2019. Si bien en un principio se usaban ordenadores particulares, actualmente existen granjas para minar criptomonedas, principalmente en China, que está muy por delante de Estados Unidos y Rusia. Los detractores de esta criptomoneda aluden al impacto medioambiental que tiene el sistema de cadena de bloques. Argumentan que la electricidad generada en las regiones mineras es fuertemente carbonizada. Una alternativa podría ser reemplazar esta prueba de trabajo por una prueba de participación, una suerte de respaldo en criptomonedas necesaria para poder participar en la cadena de bloques. Esta es la pista que sigue la red Ethereum, otra criptomoneda. Pero es probable que la comunidad del Bitcoin no adhiera a esta propuesta.